Y a donde a mí no me encuentro más si piensas volver Volví a la cantina, a tomar tequila Por echarme un rito y me busco cantar Y darte las gracias a la chica mía Que con sus mentiras me enseñó que dar ¿Por qué me dejaste de mi vida mía? Sin decirme nada dejándome solo y triste en mi amor Me clavaste un puñal y acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda pues no me di cuenta de tu falsedad Con mi baño a saber que ya no me querías Con mi baño a saber que lo sientas que he bailado con tu amor Con mi baño a saber que lo sientas que he bailado con tu falsedad